La clave con crema Una estrella focada en el cielo Y una luna que está a punto de caer Y un diario donde no hay nada que perder Y ahora sé que seguirás buscando el mar desde un avión Con un vaso de cristal que olvida todo a su vez Y una constante gritar de saber qué va a pasar después de ayer Un camino y una vida recorrer Un piropo de un pirata en San Miguel Y un tema nuevo emborronado en un papel Aficionada a despedirse en un hotel de madrugada Cantándole al amanecer el porqué de tantas cosas Que ya no puede comprender Y ahora sé que seguirás buscando el mar desde un avión Con un vaso de cristal que olvida todo a su vez Una constante vital del saber qué va a pasar después de ayer Y esa adrenalina donde siempre eras feliz Esta noche otro escenario que moriría por ti Ese pez baila del agua luchando por sobrevivir Y esas luces de colores cuando todo acaba bien Y este corazón abierto al escribir otra canción que hable de ti De otro viaje por París De otro viaje por París Y esa adrenalina donde siempre eras feliz Esta noche otro escenario que moriría por ti Ese pez baila del agua luchando por sobrevivir Y ese pez baila del agua luchando por sobrevivir Y esas luces de colores cuando todo acaba bien Y este corazón abierto al escribir otra canción que hable de ti De otro viaje por París De otro viaje por París De otro viaje por París Y esa adrenalina donde Sara fue feliz De otro viaje por París 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 Gracias.